Nuestra actriz egresada Dalila Polanco es parte del elenco del programa D.L. y Compañía que conduce Doña Lucha bajo la producción de Eduardo Suárez, en el cual un grupo de famosos realizarán distintos oficios y además una rutina de stand-up y nos comparte lo que significa para ella enfrentarse a este nuevo reto en su carrera. Este significa un reto terrible, de verdad creo que es de las cosas más difíciles que he hecho en la vida y lo estoy diciendo en serio porque yo estoy acostumbrada a que se me digan mis líneas o a que me den un texto, aprendérmelo todo, yo no estaba acostumbrada a escribir mis cosas, o sea yo le tengo ahora una profunda admiración a todas estas personas con las que tuve la oportunidad de trabajar porque ellos se hacen sus rutinas, ellos trabajan en sus cápsulas, ellos hacen todo su material y no te queda otra más que hacerlo, ¿por qué? porque es tu voz la que tiene que hablar, no puedo hablar con tu voz, ni con la voz de todos los escritores del programa, tengo que hablar con mi propia voz, entonces fue un gran taller, un gran ejercicio y de gran aprendizaje, estoy muy agradecida con Lalo Suárez, no sé a quién se le ocurrió invitarme. Y Dalila, a lo largo de tu carrera has interpretado muchos papeles, con diferentes oficios esos papeles, pero ¿qué tal fue el ejercicio como actriz? Como actriz he hecho que hago, o sea le haces como que le haces, o sea he hecho muchísimos oficios, pero es de que estás en la cocina y estás cocinando, o sea todo es haces como que le haces, aquí yo llegaba a chambear, sí o sea era de la señora de las garnachas me desbarató no sé cuántas tortillas porque me decía la quiero balada y me salían redondas perfectas, o sea si yo las hubiera que iba a ser redondas perfectas no hubieran salido Ojalá te toque algún papel ahora sí como actriz de estos oficios que hiciste, lo harás muy bien. Va a ser vivencial. Dele y compañía inicia este martes 17 de marzo a las 8.30 de la noche por Canal 5, informo para el CEA, Andy Lowe.